Hola amigos de YouTube, he estado jugando Fortnite, la verdad que el juego está chidito, si no lo han jugado se los recomiendo Y ayer ganamos dos partidas con Silver, Silver es un amigo de Chile, Chile no el vato Y está bueno el gameplay, entonces espero que les guste, se los comparto y sin más preámbulo, aquí va, dentro vídeo Si fuera fibra óptica tendrías más, seguro Pues no es mucho, o sea seguro te da lag cuando hay gente en tu casa y se ponen a ver Netflix o videos ¿Tienes hermanos? No mucho, no mucho porque, ah si si tengo hermanos pero ahora, no mucho porque ahora mismo están conectados Siempre hay 3 PCs conectados y 5 o 6 celulares Voy a la de acá, bueno no, mejor vamos a donde, a la, no sé, atrás, a la cancha, ah no sé La cancha de la cancha, ah no, en esa, en esa casa, en esa casa, ya está Lo lazo ya, no sé, mi hermano de aquí Es que alimentar ya, porque siempre me toca hasta los malos lugares Vámonos de aquí men Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Nada? Bueno tenía una escopeta, pero... ¿Por qué se lo mataste? Hay gente aquí, ah, chuchis, quiero irme Vámonos, 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 tengo que buscar la gente ahí hay chuchis Yo tengo un ese Vamos, vamos por la luz de ese vato que acaba de matar Ya, y nos vamos, y nos vamos, porque tengo miedo Vámonos, vámonos, quiero irme Vámonos, pues, ¿pa dónde? Vámonos, ven, sígueme Arriba, hay que matar gente, ven, ven, ven Aquí adentro Tengo miedo La verdad Está poniendo trapas, GG, hay que ir a pelear Yo la puse Está pusiendo aquí Yo la puse, yo la puse Hay gente, hay gente, hay gente Ahí está, se murió con la trapa Tenga, para abrir Lo puse Y me permite El primer cagar al lead Mío Camino draft Mira entran profesame ¡Vámonos! GG, ya mataste mucha gente, Wow No mentira, vamos a, tú vamos O vamos y pelearmos con lo que podamos Mucha cosí y yo, ya Matemos lo que podamos y si morimos Hay otro piso Me mató Cierra, cierra Ayer así me quiere Yujin para ir a mi casa Baja, baja, baja Me pueden ir por la ventana, hay un tipo ahí Vamos al techo Perro Aguantan, mejor por acá Los veo están abajo Bueno, yo no los veo Me construyeron, ay me disparan De la izquierda, de la izquierda Te di Lo maté A uno Ahora falta a su amigo A la pared, no? Ah, headshot, maté a los Vamos, vamos al frente Hay gente rushando Ay, a nosotros no, eso es bueno Es bueno Puto Yujin sube mucho Ah, matatira Ya sé Porro, o sea, se estaban yendo Porque cuando le disparé a un tipo Lo dejé super tocado porque le dije hechos Está subiendo? Si Si Oh! Lo reventé Lo reventé Pobre Tiff Que triste Amén por él Y yo me llevé todo A ver A ver Yujin, voy a probar algo Suicida ya Espérame Quédate ahí Protégeme Yujin ya Espérate No, que Mírame, mírame Mírame, mírame ¿Dónde estás? A ver, va a ser real Nooo, nooo, nooo Nooo, nooo Nooo, nooo Nooo, nooo Ay el vado Ya sabía que Ya sabía que Sí, lo hiciste bien mal Si nos morimos No, pero además tenía 16 de vida Prefiero tener 30 y 25 de escudo A que 16 de vida y 25 de escudo A que 16 de vida y 25 de escudo No hay escopete 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 Están peleando aquí Sí Lolaso Granada 5 de vida, yuin Están peleando entre los 2 Deja que se mate O sea, te están disparando a ti ¿eh? Y qué ¡Qué gudo de mierda! Concéntrense en ellos, yo soy un asco enfrente de ellos. Tengo cinco de vida. ¿Dónde tiraron? Sí, tiraron toda la granada. Uy, ya vi. Ahí de nuevo. Nos están... ...ando con la crossbow. ¡Lole! ¡D-3! Así por... por querer, sin querer, digo. Fíjate que nos van a... Se están llevando crossbows. Le di a un vato. Se nos da lucha, ¿verdad? Se lo rompí, se lo rompí. Bajaron. Ah, le tengo que matar a ese vato, man. Uy, le di tres manos también. Le di, le di. Si bien, soy un asco. Pero los otros de allá enfrente, ¿qué? Pues se venían. Se movieron, se movieron. Le di. Hechas, blanme aquí. Hechas? No. No, no. Hechas, blanme aquí. Se ha construido una casa. Dispara, dispara. ¡Ay, a un peri chuchito! ¡Con qué hierve! Si bien, yo voy a ir, vale. Si no, ahí le... Nos va a matar. Súper, súper, súper. Súper, súper. Bueno, se parece. ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Me caí, vato! ¡No, manches! ¡11 de vida! Me voy a morir. En esto... ¡No! Esos hacen los pro gamers. ¡11 de vida, vato! ¡Un Night Drop cae aquí, y estamos en la mierda! ¡Ah! ¡Me disparan! De la izquierda. Del techo. ¿A dónde es? No sé, pero de la izquierda me dispararon por la tormenta. ¡Eh, vato! Me encerraste. ¡Vete rápido, rápido, medidita! ¡O rompe! ¡No sé! La tormenta va a llegar, y nosotros no estamos en el punto. ¡Ay! ¡Está aquí, nomás! ¡Yuyiit! ¡Ahí está! Dentro de la casa. ¡Que venga, que venga, que venga! Venga, que venga, que venga Pues no sé, pero voy a hacer aquí una casa Ah, me vi también, puto No manches, no tengo ni materiales No tengo ni materiales Tengo un mini Ahí viene, ahí viene, yo lo sé si Ah, se puede ver por abajo Un botiquín Por cierto No te conozco No te conozco Cuídate, cuídate Tienes campamento o algo Ojo, que hay más gente O éran esos tipos No sé, pero me estoy esperando Quedan... 4 personas, nada más Osea, queda un equipo Queda un equipo Queda un equipo La feo, la feo, la feo, están en NCO ¡Legin, agarra el SCAR! Está abajo de aquí, yo te cubro Agarrate este mini Agarra el SCAR, tú Voy, voy, voy Son dos de los crossbows, vato, son dos de los crossbows Sí, sí, sí Qué risco Ay, me encerrojo Llegué de balas, empiezale Féate, féate Está bien, no, que tiene mucha Vale, va a andar como cruz Mucha construcción, sí, cuídate, cuídate Ahí vienen, vienen, hay uno abajo Sí Bájalo, ¿ya? Sí, sí, sí Sí Dejalo ahí para ver si le da a revivir a su amigo No lo mates porque probablemente le da a revivir a su amigo Sí, hay que movernos y eso Ellos van a venir, dale Muévete, muévete Vale Híjole, me atoré No manches, te mataste, es neta Ay, mátalo, mátalo, está a tu izquierda Es el último No me rivas Mátalo, mátalo Ahí viene, dispáирale ¡Ahí viene, disfárele! ¡Hua! ¡Eso! Yhehe, yo no puedo creer Se acabó Batillada Nos matamos, 8 kills, 3 asistencias, 2 reviviadas, 19% de puntería, 70 hits, 4 headshots, no manches, somos unas pistolas. Ya, entonces, esta es la última, vamos a caer y morir. No, 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 vamos a ganar en primero, pero es la última, ¿qué? Sí. Andamos. Y lo peor es que caímos súper mal. Súper aparte de que, aquí no, acá no, bueno, acá, aquí. Seguimos en un lugar donde hay un cofre nomás, un cofre y... Será posible ganar dos seguidas, vato. Es lo que quiero ver. Difícil. ¿A qué casa? No sé, tú di. Yo voy bien a la de aquí de 2.40 esta. Ah, no, hay alguien que cae mejor aquí. Vamos al fondo, al fondo es bueno a la campana. Bueno. O a la de al lado de la campana. La de al mundo. Oh, pude haber caído perfectamente en el centro. Ya voy a agarrar una. Vamos a aquí. Y un vato. ¿No estás donde yo? Fíjate. Agarré el copilete nomás y vine a ayudarte. Metí un vato en el techo. Agrega uno, pero ya voy a morir. Tengo miedo, estoy escondido aquí. ¡Ay! ¡Sí, se lo tengo! ¿Qué acabo de hacer? Me rifé, vato. Me rifé. O sea, mi hijo lo estaba tratando. ¡Cuánta persona! ¡Ayuda! 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 No, 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 no mueres, no mueres, no mueres. ¡Quítate el puto con crossbow! ¿Dónde está? A ver, no te mueres. ¿Dónde estás? ¡Y de revivir! ¡Ay! ¡Casi le hago dos, cabrón! Se está tratando de matar algo así. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Bien! Tenía de todo, pero quería matarme a Bow. Porque estaba bajísimo de vida. ¿Sabes qué deberíamos de activar? Ya ves que hay una opción en los controles de que run, correr, este, cancela la recarga. Yo creo que eso es súper útil, vato, porque cuando te están disparando prefieres correr en vez de seguir recargando, ¿sabes? Hay un botiquín en el tacho de ese edificio. No, yo le llevo. ¿Aquí son dos? Ah, esa pasión en el cortocanto. Pues si quieres la llevo yo. Ah, un sorbete. Ah, ya, ya, ya lo llevo. Ah, hay buena. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, recién, recién. Concibe, concibe, concibe. Ok Le di, lo mate Bueno, no le maté No está nada así, no está nada así No está nada así Bueno, se va a muertar ¿Es solamente uno? Si, el otro, creo que ese fue para un lado El suicidio de mierda Lo maté Está aquí Está aquí el compañero Si, le di Lo, el tipo bajó de una No, baja, 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 corre, corre, corre Se me ha matado a mí, yo creo Se canta, se canta, se canta Ahí se metió Le di No, lazo Diez de vida, Juyget ¿Qué? ¿Qué? No te muevas No te muevas 6 de vida No, manches, lo que acabo de hacer, vato, que tremendo clutch Yo no lo vi. Impresionante que Pugin tiene como 6. 5 kills tienes? Tengo 5 kills, si. Vado! Como le hago? Soy demasiado bueno. Viste ese clutch al final? Mate a los dos o tu mataste uno? No, yo mate a los dos, verdad? No, tu mataste a los dos. Ketshot y el otro fue lo que acabo de decir. Con la AK-47 creo que lo hice o no se. Si. Fugin. Atras, de atras, de atras. Agarro mis bolitas, todo bien. De donde? Por cierto. Ah, el de... No sé, NE creo. Me bajaron una vida, Bart. No, no, no. Despedalos. Fug, 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 fug. Yo no creo. Wuh! Y nosST-tos! Verde! ¡Oh, mellote! Userar mismo! Fug de Fug de Fug! Yeah! Vas, tu mellota. Estamos eso. 소나�ominate aquí. No, sonielo. Estamos tú. Po beings, lack. Bajado uno Nada para construir, que asco Y al otro más, arriba en 165 Y ya encárgate de eso y luego te vas a proteger No sé, como quieras Hay mucha gente Bueno, estoy con el tipo Estoy hablando con el tipo Tiene un bidón grande Está arriba, cuidado, está con el sniper creo Está construyendo Arriba en 165 Atrás tuyo literal Ah, ya vi Ahí en la montaña gigante Bájate, bájate, que no te escondes No te somes a la subida Ah, sí sé, estoy aquí Tiene un montón de cosas Dale No te muevas Me tome el bidón gigante Oye, 21 segundos Tengo Cuántas veces te has revivido, vato Tres Pero está bien, porque no sabían que yo estaba ahí, ¿sabes? Déjame que no se va a... Ay, granada Cubre, cubre Ah, de gas No, humo, lol No, pero eso no hace mal Ah No vamos a... Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí, vato Rópe la peli Rópe, rompe Maldita sea Qué ca... Ya, ni modo Ay, yo tengo una granada en esta momento Ah, vato No puedo salir de aquí Como puedas salir, de verdad Ahí salí Está arriba, ¿no? Según eso No, tuvo que haber bajado porque ya hasta el punto se cerró Ajá No sé, pero se refó con esa granada, eh Me paniqueo más de lo que esperaba No sé, yo desde el principio sabía que esa granada iba a ser como muy difícil de asumir Es que no se ve nada, vato No se ve nada No, no Viste, ahí... Hay un erdo Tú te preguntabas para qué sirve Vamos por el erdo, vamos a la izquierda para el erdo Ven, ven, ven Yo te pregunto para qué sirve esa granada, ahí tienes la respuesta Sí Tengo miedo a que me llegue un balazo de ese vato y me reviente Pero vamos a agarrar el erdo Dispararle, ¿no? Bueno, no te creas Estamos dentro del círculo, ¿no? Sí, sí, estamos dentro No, estás fuera No, estás dentro Ay, así, así Así Bien, dispáres No va a venir Bonazo Bueno, pues ya, cada quien se queda con lo que yo Yo estoy ya Ay, no quiero editar Bueno, no sé si curarme Cuídate, cuídate, sí Nah, me voy a curar pero con vendas Pero no voy a estar el medkit completo Ah, ya Porque deberíamos posicionarnos rápido arriba Me disparo, me disparo, me disparo, me disparo ¿De dónde? Y el UBI El UBI ¿Dónde? Está como en SW Allá, aquí en la casa, aquí en la casa Venga ¿Arriba o abajo? No, ahí, arriba Voy a intentar matarlos desde arriba y ya Sí, 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 tú sube y yo lo hago Le quité, le quité todo el escudo Sí Vale, lo rocheo Muerto Buen teamwork, mate Me voy a tener que salir para recoger eso ¿Qué pasó? Sube, sube rápido Hay gente aquí Aguántame Es el último team peleándose la zona de arriba Seis, caen seis batallos Solo caen tres dudas y nosotros somos uno Pues el último team se está peleando aquí arriba Ah, sí, yo estoy sacando la tele Vale, me curo, ¿vale? Bajaron a uno Espérame, dejame el culo Sí, sí, cuídate Pon la cosa que quieras ¿Quieres subir con la cosa que nos dispara? Si quieres morir Como net, güey Podemos llegar aquí como ninja y matarnos con una escopeta ¿Qué dices? Nos rifamos en él Ya aquí, ya le hice Pero no, no está construido Atrás, atrás, atrás Oh, lolazo Ya lo vi Aquí, no, está aquí también hay uno ¿De dónde? Cerca Bajado Ya lo baje a uno Queda el otro Ah, me granadean de arriba, me granadean de arriba ¿Qué de ese nomás? No, es netra Sí Sí, ya Eugene Y sabe construir el puto Déjalo, déjalo Me va a matar Me quiere matar a B Me mató Ahí arriba Se mató a B Te va a ruchar No, no te creo No, no te creo No, no te creo Creo que es hora de bailar, ¿no? No te creo Vato, ganamos dos seguidas Y sacaste nueve kills Y sacaste nueve kills, vato Deo que soy ninja 22% de puntería 27 headshots, vato ¿Qué pedo? ¿Soy hacker o qué? Lo lazo, men Ya te estoy reportando, tranquilo ¿Nos rifamos o no nos rifamos? Eugene con 27 headshots Una puntería impecable Yo lo sé Dejen en sus comentarios si les gustó el video o no Denle like, suscríbanse Y sí Si quieren que suba más videos de este tipo Pues digan Y voy a intentar grabar más ¿Vale? Así que Hasta la próxima ¡Wiii!